No sé si es mi culpa o si es el destino Ni que le diré a mi mamá, a mis amigos Sé que estaré bien pues llegué al paraíso Pero no sé cómo haré Para decirles que yo estoy en paz Que aunque tuve miedo ya no temo más Que aunque mi camino llegó a su final Si piensan en mí ahí yo voy a estar Las que queden por favor Unan silsa en su voz Juntos somos más Por mí Y las que no están En el paraíso encontré el alivio Muchas como yo ya se encuentran conmigo Sé que estaré bien pues encontré el camino Pero no sé cómo haré Para decirles que yo estoy en paz Que aunque tuve miedo ya no temo más Que aunque mi camino llegó a su final Si piensan en mí ahí yo voy a estar Las que queden por favor Unan silsa en su voz Unan silsa en su voz Juntos somos más Quiero decirles que yo estoy en paz Quiero decirles que yo estoy en paz Que aunque tuve miedo ya no temo más Que aunque mi camino llegó a su final Si piensan en mí ahí yo voy a estar Las que queden por favor Unan silsa en su voz Juntos somos más Por mí Las que no están Unan silsa en su voz